Yo creo que también cada una tenemos cosas que hemos superado a lo largo de nuestra carrera. Jugadita, sobre todo, ha tenido muchos más obstáculos. Alexia ha tenido menos y yo mucho menos gracias a ellas, a las primeras. Y un poco más todo el proceso que ha habido durante todas las generaciones y lo más fácil que hemos tenido el camino a nosotras. En esos momentos, nosotros somos hijas de la época que nos tocó vivir. Entonces, no desde el punto claro de que hubiéramos sufrido abuso en nuestro entorno o en nuestra profesión en ese momento. Pero como somos hijas de esa época, hay ciertas actitudes que había, como que no te podías ir de viaje si tu padre no te firmaba, que no podías abrir una cuenta en el banco si no tenías permiso masculino. Nos parecían cosas que eran normales. Ahora lo miras en retrospectiva y piensas que era una barbaridad. Nosotras tuvimos un entrenador que se llamaba Piqueras, que es el que nos hizo lo jugadoras que era, que fuimos, yo creo que quizás uno de los mejores, por no decir el mejor equipo de la época, y nos trataba terriblemente mal. Pero no nos trataba terriblemente mal como mujeres, nos trataba igual de terriblemente mal que ese señor que era tan buen entrenador y que tenía tan mala lengua y tan mal gemio hubiese tratado a unos juveniles o a un equipo de segunda división. Entonces, ya te digo que en nuestro entorno no fue eso tanto y ahora es un poco triste que cada vez que se levanta una alfombra, ya no solamente aquí, con el caso Quesada, sino en Estados Unidos, por ejemplo, lo último que está saliendo, nos damos cuenta de que no solamente eso ha existido, sino que las instituciones que estaban para defender a estas jugadoras no lo han hecho. Principalmente hay muchos más entrenadores, por lo menos yo no he encontrado un entrenador casi gracias que no nos ha tratado así, siempre nos ha respetado y siempre hemos entrenado, yo creo, al mismo nivel que los chicos y hemos hecho los ejercicios iguales que ellos y nunca ha sido, no nos han infravalorado por ser mujeres, no de alguna forma. Y yo creo que el cambio se produciría gracias a las pequeñas, que gracias a nosotras que entrenamos y ven como nos reforzamos cada día, porque realmente nuestro poco a poco se convierte en un trabajo esto. Y cuando ven el sacrificio que damos cada día, las pequeñas aprenderán de eso y poco a poco la gente lo aceptará. Bueno, antes era dinero, o sea, salario cero, condiciones de sanidad en caso de lesión cero. Nosotras tuvimos la suerte de que solo una compañera se lesionó y afortunadamente en aquella época le cubrió la lesión el seguro porque era una chica que trabajaba. En ese sentido sí que se ha avanzado muchísimo, pero las condiciones laborales y sobre todo de apoyo en fisio y en salud tienen que hacerse no solo en los grandes equipos, sino que tiene que hacerse extensivo a todos. Recordar el otro día en el caso del Rayo Vallecano, que se lastimó en la cabeza la jugadora y gracias a que el médico del Atleti de Bilbao la atendió, ¿no? Entonces, o Alarilla, María Alarilla, que es una futbolista del Levante, que se acaba de quedar embarazada y todas esas cosas se tienen que contemplar. Entonces, claro, las condiciones que tienen ahora están a años luz de las que nosotras teníamos, por no decir no teníamos, pero el declarar profesional el fútbol, que los estamentos, los clubes, la federación y el CSD se pongan de acuerdo por fin es que es vital. O sea, es que esto no tiene marcha atrás. El fútbol femenino va mucho más para arriba y mucho más el público y las jugadoras van a una velocidad que las instituciones no están siguiendo. Actualmente, aunque no sea trabajo, todas sabemos que es importante, que a la par que entrenamos es importante estudiar porque tenemos que tener siempre un plan B. Porque a lo mejor los chicos que llevan a primeros equipos o equipos grandes, a lo mejor creen que tienen la confianza de jugar solo al fútbol y que eso, después de que se acabe su carrera, puedan vivir de ello. El problema en el fútbol femenino actualmente es que puedes, a lo mejor en un futuro, vivir de ello, pero solo mientras juegas. Una vez te retires, ya no podrás. Y por eso yo creo que igual hay que centrarse más en el fútbol y dejar un poco el trabajo, trabajando un poco menos, estudiando un poco menos, pero siempre tener ese plan B por si pasa algo. De hecho, las mujeres han sido en los últimos años que he tomado así como unas referentes, según se adaptaban en mi estilo de juego, pero siempre han sido un mes de normal. De hecho, por mi estilo de juego, me gusta, por ejemplo, mucho Messi, pero no es mi estilo de juego. Entonces, Cristiano Ronaldo es el que se adapta más a mi forma de jugar. Entonces, yo sé que más sigo, de alguna forma. Luego, en chicas, igual, me gusta Alexia muchísimo, pero el que más se adapta mejor, por ejemplo, es Asísa Tosoala, o jugarás así más potentes y veloces. En la época mía, había un portero en la Real Sociedad que se llamaba Arconada, que era, salvando honestamente y desde la humildad a la distancia, pero era un portero de mi estilo. Porque en aquella época había, por ejemplo, un jugador que era Iribar, que era altísimo y que no se movía, nunca se ensuciaba el traje, porque siempre estaba en el sitio y yo no me veía allí. Me veía más en Arconada, que era pues mucha potencia. También en la potencia vamos juntas a Edith y yo. A mí no me hubiera gustado jugar contra ella, eso ya te lo digo. Cuando tú ves, por ejemplo, a Sam Kerr, que ha quedado la tercera en el Balón de Oro, ella es más delantero-centro, tú eres más extremo-derecho, ¿no? Pero, ¿no ves un poquito de eco en ella cuando juega? Sí, de alguna forma sí. No tiene habilidades que a lo mejor las tienes tú también, ¿no? Sí, sí que tiene, pero lo que pasa es que a mí me gusta más desbordar. A lo mejor ella se centra mucho más y recibe todos los balones y finaliza, de alguna forma. Yo sí que es verdad que finalizo, pero por lo general mi trabajo es correr toda la banda y centrarla para que las otras puedan hacer su trabajo. Correcto. Claro es que yo creo que el Balón de Oro de Alexia es un antes y un después. Yo es que es lo mismo. Hay tanta gente que he hablado cuando digo que tenemos partidos o algo así y hay tanta gente que nos quiere ver pero que no tiene la posibilidad. O muchas veces pasa que las de la sí que las televisan pero las ponen a la misma a la par que los chicos. Entonces, tampoco es una solución eso porque la gente está acostumbrada a ver el fútbol masculino y si los pones a la par será lo mismo. Y si empiezan a dar partidos que sean normales pero en canales así visibles, la gente empezará a verlo. Sí que he pasado por eso y cuando era pequeña sé que no te tomaban en serio. Me acuerdo que cuando éramos pequeños los chicos hablaban de fútbol y si tú te metías ahí era como que no te aceptaban de alguna manera. Pero luego cuando empezamos a jugar en el patio y todo eso yo iba cada vez jugando con ellos, era la única chica que jugaba con ellos y cada vez te aceptan más porque enseñas lo que puedes. Y luego más adelante cuando de verdad sabes y les enseñas que puedes entonces ya te aceptan. Igual que cuando son los adolescentes y empiezan a hablar y tú te unes y ahí sé que mola porque compartes ideas tanto desde el fútbol femenino porque los chicos adolescentes hoy en día muy pocos ven fútbol femenino. Al menos ahora cuando hablamos con amigos y eso siempre se habla del masculino. Entonces puedo introducir de alguna forma el fútbol femenino cuando hablamos. Sí, bueno, yo como soy más mayor y he tenido más tiempo, la verdad es que en el entorno mío, en la familia, con los amigos y tal, como yo empecé a ir a Mestalla con mi padre cuando era pequeña y toda la vida, sobre todo la familia de mi padre está muy relacionada con el fútbol. En mi entorno ha sido normal que habláramos de fútbol y que las opiniones de las mujeres que estamos en el grupo sí que entendamos de fútbol. Entonces es cierto que yo tengo una amiga que es muy graciosa que un día viendo un partido de fútbol iban a tirar un penalti y de golpe dice hay pobrecitos y lo han dejado solo porque iban a dejar solo al portero en el penalti, pero vamos, esa es la risa porque en general sí que se valora el conocer y el saber de fútbol, por lo menos en mi entorno sí. Vamos, el fútbol femenino es muy bonito, entonces los datos rompen ese criterio porque el último partido final de la Liga Americana lo han visto 530.000 espectadores, el Mundial de Francia se vio más que el Mundial de Rusia de chicos, la FIFA lo sabe y por eso está invirtiendo en el fútbol femenino. Entonces el fútbol femenino es bellísimo y además no tiene muchas de las connotaciones negativas porque no está el punto del racismo, el punto de la violencia, el punto de, quiero decirte que es como mucho más agradable de ver. Y al final, mira, al final tú quieres ver a jugadores y quieres ver a personas que juegan, igual que tú dices, quiero ir a ver un partido porque me gusta ver a Benzema o quiero ir a ver un partido porque me gusta ver a Guedes, ¿de acuerdo? Es que tú quieres ir a ver un partido donde está Alexia, quieres ver a Itana, quieres ver a gente que está jugando de esa manera tan alba en el Levante o, ¿sabes? ¿Quieres ver a esas personas? Y hablando de fuera, pues a Sanker, a Pernil, a Harder, a Mienma, quiero decir, yo quiero poner la televisión y quiero ver eso o quiero poder acudir a un campo y poderlo disfrutar en directo porque es que vale la pena. Y, pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer cuando se empiece a difundir. Quiero decir, te pongo un ejemplo. Cuando tú, ya sé que hablo de Alexia, pero es que cuando tú ves, por ejemplo, el gol que le mete al Hoffenheim de falta directa a Alexia, eso no hay nadie que le guste el fútbol que no le guste. O cuando tú ves ayer a Itana Bonmatí que de golpe se fue de seis en una jugada, ¿no? O sea, claro, yo a mi hijo que no le gusta el fútbol, para vacunarlo de eso, hace tiempo, ya hace años, le ponía vídeos de Marta, la jugadora de Brasil, ¿no? Que juega en Orlando y mi hijo se quedaba alucinado viendo cómo juega Marta. Entonces, mi hijo puede decir, uf, pues si juega Marta yo quiero ir a verlo, ¿entiendes? O sea, pero es que para eso lo tienes que ver. Sí, eso sí. Es que si los medios dicen que el fútbol femenino no genera dinero, solo es por el hecho de que no nos dan la oportunidad de que generemos dinero. Si esos mismos medios nos dicen, nos empezasen a dar todos los partidos, no tanto, o sea, las del primer equipo, pero también las de categorías inferiores, poco a poco, yo creo que de alguna forma se generaría dinero porque la gente tiene interés y eso es obvio. Casi que yo pensaría que estamos en lo contrario, que igual los equipos que quieren unas plataformas, la federación y tal, y los equipos que quieren otra, igual es que tienen la idea contraria, que están peleándose porque saben lo importante que es que lo emitan. Bueno, puede ser. O sea, puede ser que de alguna forma los medios hasta ahora han ganado dinero de televisar el masculino, y si empiezan a televisar el masculino, el femenino, perdón, al final el masculino poco a poco perderá un poco más de dinero. Entonces, a lo mejor hay una connotación de miedo a que pierdan la audiencia un poco.